Bienvenidos un día más a Economía Responsable. Hoy os vamos a hablar sobre la curva de Lácer. Lácer es un economista norteamericano que propuso en su día bajar impuestos para aumentar la recaudación. Algo muy simple pero que está olvidado entre nuestros políticos incluso en la sociedad. Ahora mismo en la actualidad cuando los gobiernos quieren aumentar la recaudación lo primero que se les ocurre es aumentar los impuestos. Lo estamos viendo ahora mismo en el 2020 en España con el IRPF, con el IVA que quieren subir de muchos productos, con la cuota por autónomos. Pero ¿es esto realmente o con estas acciones se consigue un aumento de la recaudación? La respuesta en muchos casos y como vamos a ver a continuación con la gráfica es que no sirve para nada aumentar los tipos impositivos para aumentar la recaudación. Vamos a ver los ejemplos con la curva de Lácer. La curva de Lácer dice, oye si los impuestos son del 100%, como podemos ver cuando toca la línea, la gente no va a querer tributar. ¿Para qué voy a montar una empresa si el Estado se va a quedar con todo mi dinero? Y al revés, si no hubiera impuestos resulta que el Estado tampoco iba a ganar nada. Entonces lo que dice la curva de Lácer es que hay que buscar el equilibrio, que hay momentos donde bajar los impuestos puede hacer por ejemplo que se crean más autónomos, que haya más empresas, que la gente consuma más. Y eso va a hacer que aunque baje el tipo impositivo, aumente la recaudación. Y al revés, muchas veces y sobre todo en momentos de crisis, si tú aumentas los impuestos, como ocurre ahora, vas a bajar la recaudación. La curva de Lácer debe servir a los políticos para calcular cuál es el tipo impositivo idóneo para cada tributo, para así maximizar la rentabilidad y los beneficios del Estado. Además, los políticos deben recalcular los tipos impositivos de cada tributo cada cierto tiempo para adecuarlos al momento social y económico en el que vivimos. Si quieres saber más sobre la curva de Lácer, te dejamos el artículo completo tanto en los comentarios como en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado, no dudes en dar al like y comentar.